Bajo lagunas en fórmol, luz roja de despertador Restos de alfombra y desliza, mi cara por tu camisón Dos variables, el polvo y el aire Pero ¿cuál fue la decisión? Puedo hacer paracaidismo en una nube De insectos y fuegos artificiales Puedo saltar como si fuera nadie Sin razones que me impiden Sentirme como nunca un animal Al fondo de la habitación Hay una puerta bicolor Que encierra la imagen Del orden salvaje De una oración Al simple descontrol Tratados de paz En un festival De fuego y de gas Buscando la acción De estático son Con luces de flash Puedo hacer paracaidismo en una nube De insectos y fuegos artificiales Puedo saltar como si fuera nadie Sin razones que me impiden Sentirme como nunca un animal Puedo hacer paracaidismo en una nube Puedo hacer paracaidismo en una nube Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias!